Será en la fortaleza Duarte, en esta ciudad, donde Junior Ramírez Gil, mejor conocido como Junior Garata, cumplirá tres meses de prisión preventiva acusado de tráfico de drogas y porte ilegal de arma. Tras la imposición de la medida, cuestionamos al detenido. ¿Está en España? Junior, ¿tienes algo que le hacían? Nada, que se ha comprobado a usted, se hace mucho. Bien, esta noche le fue conocida medida de coerción a Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, por el hecho de haber violado las disposiciones contenidas en la Ley 5088 y Ley 631-16, a quien le fue impuesta la medida consistente en la prisión preventiva a ser cumplida en la fortaleza Duarte de esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.